Hasta el cierre de la semana epidemiológica número 17 de este año, únicamente hay seis estados del país que se encuentran todavía libres de casos de dengue, y uno de ellos es Durango. De acuerdo al informe emitido por la Secretaría de Salud, hasta el 30 de abril pasado se habían confirmado 6,088 casos de dengue en México. De estos, 2,452 corresponden a fiebre por dengue, mientras que un total de 846 son de fiebre hemorrágica por dengue, que es la variedad más peligrosa. En tanto que se confirmó también una defunción a causa de fiebre hemorrágica en el país. El informe indica que las entidades con más casos confirmados de dengue son Guerrero, con 803, Chiapas, con 340 y Veracruz, con 321. En tanto que hay seis entidades federativas que hasta el cierre de abril se mantenían completamente libres de dengue, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Ciudad de México y Tlaxcala. Sin embargo, el riesgo mayor es durante la temporada de lluvias, que normalmente se da en esta entidad durante los meses de junio, julio y agosto, época en la que se realizan operativos especiales para evitar que el acumulamiento de agua genere las condiciones propicias para que el mosquito que transmite el dengue se reproduzca. Con imágenes de Edgar Tapia, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.